¿Qué pasa, gente? ¿Qué estamos en el video de Netflix? Estamos en Buena Idea. Y continuamos donde dejamos el episodio anterior. Episodios anteriores. Sí. Con nuestro Aldez. ¡Hostia, tú! Vale, es que está... No, porque está atalando. Me hace un hacha. Está atalando y, claro, he talado el árbol. Pero va a desaparecer y no he cogido ningún sapling. Y no tengo saplings. ¿Hay saplings? No. Es que necesitamos... Pero hay para allá, tela de árboles. Necesitamos... Cositas, porque mira lo que vamos a hacer. No lo sé. Vamos a... Hostia, se me ha partido el hacha. Vale, chicos, pues vamos hoy principalmente a hacer la base de los aldeanos. Del secuestro. Ah, vale. Va a ser donde secuestremos a los aldes. Básicamente aquí. No, ahora esto la gente no lo ve. Ah, verdad, claro. Estoy aquí a quitar las márboles. Sin problema. Vale. Esto es... Nada, esto es... Y una cosilla tonta aquí así. Ya con esta madera creo que tenemos suficiente. ¿Cuánto tenemos? Poquita, ¿eh? Poquita. Pero bueno. Yo creo que se puede. Por cierto, me ha petado un creeper antes. Ah, bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Esas cosas, hombre. Claro. Los creepers. Y nada, chicos. Os informo, por si no visteis el episodio anterior, que tenemos a este alde. Que, por cierto... Tenemos planta o... Tenemos planta. Cañazo, cañazo. No. Últimamente no la tenemos. ¿Qué tengo aquí? No. No, aparte de la de la pita. Vale, vale, vale. Quiero matar a Enderman y quiero que me den... ¡Ah! Mírale bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito experiencia. Es que de aquí a nada, chicos. Podemos encantar la espada. Máximo nivel. Máximo nivel. Está el Enderman, tú. Y esto, y... Y el Enderman. Ni idea, yo... Provoco mucho miedo. Venga, dice el mal. Es que suena, ¿eh? No, no te gustan. Yo no digo nada. Ya, Paola. Vale. Vamos a empezar, chicos. Hacer la base. No sé cuánto la queremos, pero algo así. ¿En cuánto hay? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Tien y el doce, ¿está bien? Me voy a pegar el brazo de... Tampoco queremos una zona muy grande porque... Va a ser de... Va a ser de explotación. Va a ser, claro, claro. Tío, ahí está el Enderman. ¿Dónde? Porque está tirando... Está con el aldeano. Porque está tirando bola de nieve, tío. ¿Qué? Está cogiendo. Se ha metido en la barca. Está cargado el aldeano. No me lo creo. 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 ¿Eh? Con nada, pues ya no tenemos aldeano. No me lo creo. No me lo creo, sin verdad. Tío, vamos, lo observe. Al volver al pueblo, aparece más aldeano. No sé, he inventado, me he pegado, tío. No creo. Vaya inventada, tío. Yo estaba escuchando un rito aparte del Enderman. Pero tampoco le he hecho mucha cuenta, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Te deberíamos haber quitado la barca, en verdad. Pero la que yo quería para llevarte un aldeano desde aquí. Ya, tío. Hay que atender a mi barca. Me voy. De esa barca. De esa barca no es buena. Ya fuimos a ese barco y no merece la pena. Hay que estar hablando del barco. Ahora. Voy a coger para todas. Es típica oficio, ¿no? Sí, sí. No estoy con ese barco, no merece la pena. Una parte de mí es verlo y querer volver. No solo está hablando del barco. Está aquí. Está aquí. Y aquí. Y aquí. Aparta uno, tío. ¡Hay uno! ¡Hay uno! Una. Una vergación. Hostia, hay uno, de hecho. Nada, está aquí. Vergación. Está aquí. Preparando los preparativos. ¿No has preparado? Preparando los preparativos preparatoriamente. Vale, un momento. Es que no sé por qué la pantalla me hace cosas. Ya tengo preparado eso. Voy a ponerlo con vallas. Voy a matar a esta araña. ¿Se está haciendo de noche o está amaneciendo? Yo creo que tiene que estar amaneciendo porque no tiene sentido. En el mundo. En el que vivimos. ¿Qué? Sí, mira. Está saliendo. El sol está saliendo por ahí. Vale, vale, vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aparte de lo del alde. Pues no lo sé. Ya. Hacemos. Ah, hostia, la granja, tú. Coño, que no cojo los materiales. ¿Qué pasa con la granja, tío? Hostia, un Ender, ¿no? Lo estoy viendo. Lo tengo visualizado. Es... ¿Lo tenéis visualizado? Sí. Pasen por aquí, no pueden entrar. Vale. Vale. Tú, me cago en... Ven aquí. Oh, qué bien queda, ¿no? Todavía no me explico cómo cabe ese culito. Oye, oye, David, ¿qué hiciste? Dime, dime. No. ¿Has tenido un hermano algo? No, no, me quedé en casa. Bueno, chicos, ya hemos cogido la maderita que yo creo que necesitábamos para terminar las vallas. Mi compañero David ha ido al pueblo a comprobar si han crecido aldeanos. Si han crecido. A ver. Se han spawneado. Y, por cierto, chicos, hoy, aparte, si por lo que sea hay suerte... Un aldeano. Un alde. Un alde. Pero no quiere hablar conmigo. Un bibliotecario. No, pero en serio. Sí, 100%. Mira, aquí hay otro. Ah, ¿han spawneado? Sí, aquí hay unos cuantos. Pero no quieren hablar conmigo. ¿Qué dices? Espera, espera, espera. Había un interman aquí. Espera, espera. Me ha llegado dramático de los acontecimientos. Y me sigue faltando madera. Bueno, chicos, estamos preparando la zona de los aldes. Preparando la zona de los aldes. Hemos descubierto que hay aldes, así que vamos a ir hacia allá. Por cierto, hoy tenemos que hacer un sacrificio de un diamante por una gorgonia de brujas muertas del creativo. Sí. Y dirás, ¿cómo se hace ese ritual? Estaba montado. Ese ritual lo tengo que hacer. Ese ritual lo tengo que hacer yo. Estaba montado el que no quería ellos, pero bueno, da igual. Ese ritual lo tengo que hacer yo para que el dios Davy se apodere de Davy y pueda hacer el intercambio. Otra vez no, ellos. Ha vuelto a ser de... ¡Hacha, hacha, hacha! ¡Hacha, hacha, hacha! ¡Hacha, hacha, hacha! Vale. Nada más que el diamante del... Alde. Alde, voy para el pueblo. Uy. Voy para el pueblo, bro. Ese es verdad que estás calma conmigo. Y yo que siempre tengo ellos que hay. Chicos, ahora después, en serio, tenemos que hacer un ritual y intercambiar un diamante ¿Vale? Por una gorgonia es una planta, o sea, no hay más. No me voy a poner a buscarla en un pantano de burbuja. A un intercambio que un diamante me duele, me quema, me lastima. Pero es necesario para hacer un duplicador de raíles infinitos que lo tenéis en el canal, chicos. En shorts. En shorts. Me cago en. En cortos. Tío, te dejas aquí un barco y que sea lo que te quiere. No te enfades con ellos, tío. Voy para allá, estoy yendo para allá. Te pego una hostia, chaval. ¡Te pego una hostia! Hoy es el día, bro. Es el día en el que cogeremos un aldeano. Y por fin tendremos... Libre encantado, protección contra el fuego 3. Un aldeano libre encantado. Tío, me están rodeando, ¿eh? Chicos, es que... Espérate, espérate, espérate. Intento frenar. ¡No, frenate! ¡Frenate! ¡Ah! ¡Frenate! Yo creo que se acaban, ¿eh? ¡Ah! ¡Frenate! ¡Ah! ¡Ah! Yo estoy partiendo la... ¡Joder! Sí, si al final ya estoy en el pueblo, gilipollas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiero montar! ¡Oh, un caballo! No tengo amuntura aquí. ¿Y yo? ¿Y tú? Yo sí tengo. ¿Sí? Dame, dame una. Sí, tengo dos, de hecho. Sí, una mía, de hecho. De la expresión anterior. Y yo he partido... Sí. He partido dos vías. Toma. En plan, podéis buscarla y ponerla bien. Toma. Es que me creas el TP y al final llega el pueblo corriendo. Thank you, bro. Sí. Mira, pues antes del... No, antes montamos al alde. ¿No? ¡Ah! ¿Pero de qué sirve montar al aldeano si no... Si le partan dos railas? Bueno, pues tú los montas. Voy a buscar los railes primero. No sé cuál es parta, ni. Eh... Nada, está de camino. Vale. ¡Ay, que tendrá mi barca! ¿Y yo no dejé una barca en el episodio anterior, tío? No. Ah, está aquí. Como que no. Si se lo acabo de dejar yo. Ah, no, puede ser que lo dejáramos antes. Puede ser que la haya cogido y la hayamos dejado en el episodio 3. Es probable. Es probable. Vale, vale, vale. Ya esto no está desolado, chicos. Pero me quedamos en la leche. Vale, aquí falta... Falta aquí una. Sí, sí. Por claro, no hay. Pero claro, pero es que no está. ¿Cómo que no está? Porque no hay nada de... Sí, sí, te la he dado, te la he dado. ¿Ah, sí? ¿A mí? Ah, coño, que era aquí. Aquí falta una. ¿Cómo se montaba? ¡Ahora! La monté. La has puesto allá, ¿no? Ahí, 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 ahí. ¿Te has quitado cuatro? ¡Se va! Yo no he hecho nada. Sí, he quitado una poca. Se ha ido. Bueno, 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 chicos. Vamos a capturar a otro. ¿Este qué es? ¿Bibliotecario? Vale. ¿Bibliotecario novato? O sea, me está estafando, ¿no? El bibliotecario me está estafando. No voy a ella. Y yo, y si... Ah, ahora llega la noche. Si cogemos... Si cogemos... Me ha ganado el significado. ¿Me ha escuchado? Sí, sí, lo he escuchado. Vale, bro, es que estoy esperando que llega la noche. Tienen un zombi novato. Un silla de noche. No voy a protegerlos. Yo no vea, tío. Me cago en las hostias. ¡Yo inventé esta compañía! Me llevo a otro... Espero que zombifiquen. Trate ello. Te voy a dar de vuelta a la aldea, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo he parado en medio. Vale, y los zombis, tío. ¡Joder, tío! ¿Te has seguro de que has quitado un viaje y no has quitado dos nada más y estoy dándome la huerta por todo esto como un gilipollas? He quitado dos nada más, he quitado dos nada más. Pues entonces me he estado dando la huerta como un gilipollas, ¿eh? Vale, ahí me han traído. Y el alde, tú. Bueno, ¿he mandado otro o...? No, no. He mandado el mismo de antes. Vale, es que... Vamos a buscar un zombi. Vaya recorte vamos a hacer. Yo no sé cómo el otro día. No, no, no. Este no, este no. Jartón de azuilla. ¡Ahí está el aldeano! Vale, este... Mira. No sirve. ¡No! ¿No, Phantom? La habéis visto. La habéis visto. Y yo me está pegando con un... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y yo, bro, me está pegando con un creeper. Sin querer le he solto la espada porque me he puesto nervioso. Ha explotado. Me acabo de cargarme un phantom. Me ha soltado plasma. ¡Sí! ¡Guárdalo, guárdalo, guárdalo! Y yo, bro... Tengo que quitar algo. La escalera está. Bro. Y esto también fuera. Y yo, en resumen, que el creeper me ha explotado la espada. He perdido la espada. ¿Y qué tenía? Una espada de diamante, sin más. Pero... Ah, bueno, vale. Vale, pero era diamante. Oye, no veo... Si veo a un zombie no lo mates. Ah. Tarde. ¿Has matado a un zombie? Llevo yo buscando a un zombie un buen rato. Puede ser. Existe la probabilidad de que lo haya hecho. Estoy escuchando a un zombie. Oye, oye, ¿hay mesa de cartografía? ¿Puedo hacer? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices que tengo lo battery de los cascos? Espérate, espérate. Tengo un zombie. Vale, vale, pues, llévalo a un... A un Alde. Agarrarme del nabo. A ver, Alde es... O sea, me ha dejado de seguir yo. El zombie es un normal, aquí. Ahí sigo, tenemos un zombie, tenemos un zombie. Eh, perdona, es que se me ha acabado la batería de los cascos. ¿Qué quieres? Tonto, vente. ¿Y para qué le pegue? ¡Abre, Carmiña! ¡Cermiña! ¡Cermiña! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, Carmiña! En cuanto se convierta en el de zombie... Se acaba de montar en el barco. No, no era mi intención. What a moment. Bueno, y si, y si... Nada, nada, que pasa de los aldeanos, eh. Vale, mira, vamos a elevarnos. Vamos a elevarnos. Vamos a elevarnos aquí. ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Ha fallado. Chicos, vamos a ver, vamos a ver. No sé por qué me está laggeando tanto, me está dando coraje y toco. Vale, vale, vale. Hay dos zombies. Son bien chistosos. Lo escuché, tío. Pero, de repente... De repente no hay aldeanos... Y hay tres zombies. ¿Cómo que tres zombies? Y que no hay aldeanos. No. ¿Qué? Me cago en... ¿Qué dices? ¿Por qué? Sí, ahí. Aquí hay uno. ¿Hay uno, hay uno? Vale, vale, vale. Y es que es nuestra última... Es nuestra única opción. La otra opción... La otra opción es nada. O sea, es que... Me damos dos para... Para que... Tengan aldeanos pequeñitos. Para que tengan aldeanitos. Yo pues voy a... Tengo una... No tengo ninguna mierda de estas. Voy a tener que ir a pata. Abre, Carmiña. Para la puerta. Vale, 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 vale. Lo monté, lo monté. ¡Lo monté, lo monté! Pues ahora tengo que bajar al otro... Tengo que bajar al otro balde. Lo que pasa es que este es... Un poco estafador. Bueno, no pasa nada. Le voy a dejar de estafarnos en algún momento. Cuando zombifiquemos. Lo curemos. ¿Para qué lo vas a zombificar a ellos? Para curarlo y que nos den rebada. ¿No sabes eso? Que si... Pero vamos a ver. Hay gente que... Ah, es que... Vale, necesito. Sí, muy bien. De hecho hay gente que lo zombifica. Como lo que hemos intentado hace ahora. Que íbamos a tener... Dos aldeanos zombificados. Y hoy tenemos tres zombies. Ya, eso sí. Carmiña. Abre la puerta. ¡Ah! Se montó. Va para allá, va para allá. Ten cuidado, no te choques, ¿eh? Es que yo no sé por qué ha salido así, tío. ¡No! ¿Cómo se te ocurre ello? Bro, me... Y yo 30 niveles otra vez, tío. Digo, bueno, tengo espada. Pero en tuya que estabas ahí. ¿Dónde te creía que estabas? Estaba aquí. Me ha dicho que no me pusiera en medio. Pues me he quitado. ¡Yuhuu! De 10, ¿eh? ¡Carmiña! Ahora llega a casa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todo tirado, todo aventado. No te esperaba, cabrón. Tío, 7 niveles otra vez, tío. Pero a ver... ¿Y la caída? Este nivel es, Carmiña. Y no, para el clip está bien. No llego, no llego, no llego, no llego. Llega, llego. Sí, tú encima tocame lo que vienen siendo las pelopidas, tío. Tú encima tocame las pelopidas, tío. Ahí, quémate, quémate. Tío, tenemos que llegar, ¿eh? Están nuestros aldeanos solos. ¿Estás junto al aldeano solo? Sí, aquí antes no había un aldeano. ¡Que se está volviendo el aldeano! ¿Qué? Que se vuelve. Que se va de vuelta al pueblo. Que no le ha gustado la casa. ¿Cómo que se va? Porque se está yendo. Y al final no ha cogido caballo. ¡Ay, debería haber cogido un caballo! No, porque he puesto ahí una cosa en medio. Mira, se ha parado. Mira, pues lo mando otra vez, ¿vale? A ver. Hostia, es que ya va para allá, ¿eh? Yo soy bobo, tío. Debería haber cogido. Debería haber cogido, tío. Claro, es que quita este. Pómalo ahí, ahí. Vale, y yo, bro, voy a terminar... Que terminas a sus zonas, tío. Que al final llegan. Y no tengo la zona aquí. Han llegado. Han llegado. ¿Sano y salvo? ¿Sano y salvo? Vale, eh... Vale, 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 vale. Voy a por madería. Voy a por madería. Termino eso. Lo metemos ahí y le damos pan. Y episodio duro, complicado, pero... Bueno, hacemos el ritual o qué. Vale, espérate, ¿eh? Voy a hablar con los dioses para convertirme en un dios. Que es que hemos estado probando antes, ¿vale? Háblalo, háblalo. Hemos estado antes... Tengo pequeñas pruebas. No, 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 un segundito. Tú hablando. Un segundito, un segundito. A ver si me acuerdo de la posición. ¡Ah, mierda! Se ve. Enfrente del portal tiene ese. Allá, 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 ¿eh? Pues ni idea, pues ni idea, ¿eh? ¡Eh! Pues ni idea, pues ni idea, ¿eh? ¡Eh! Es que me consume, me consume. Espérate, ¿eh? Necesito... Blue Label, New Walker. En el Exil. Vale, una vez... Una vez habiendo entrado en el cuerpo de... Blue Label, New Walker. Pues ni idea, pues ni idea, ¿eh? ¡Eh! Pues ni idea, pues ni idea, ¿eh? ¡Eh! Vale. ¡Bro! Sal. Dime. Salgo. Hostia. Bienvenidos. Soy el dios, pues ni idea, en el cuerpo de Jope 21. ¿Cuál es tu petición? No sé, el que sabía lo que quería era mi compañero. De que estaba en su cuerpo, ha dado... Investigar un poco su mente, por ahí. ¡Bien! 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 ¿Me tienes que dar un diamante? Ah, sí, sí, sí. Eso es sin problema. A cambio de gorgonia. Pregunté, caballero. Señor... Señor dios. Tome. Hmm. Ahora, estate ahí. Ya. ¿Esto es lo que queríais? Sí, sí. 100%. Pues ya lo tenéis. Me voy. Muchas gracias. De nuevo al cielo. ¡Woo! Adiós. Que nada, que he tenido que negociar con un dios que se ha metido en tu cuerpo. ¿Cómo? ¿En mi cuerpo? Sí, sí, en el tuyo, en el tuyo. Se ha metido en tu cuerpo, Quique. Están usados. Me siento usado. Vale, vale. Sí, entiendo. Bro. Vale. Nos han dado esto. ¿El qué? ¿El qué? La gorgonia de Bruja Muerte. ¿A mí? Sí. ¿A cambio de qué? ¿De un diamante? ¿A cambio de un diamante? Ah, yo conozco a ese dios. Buena gente, en verdad. Pero claro. Espérate, bro. Vaya fallo. El diamante lo tengo yo. Bueno. No pasa nada. ¡Bueno, chicos! ¡Un regalo de los dioses! Vale. Vale, vale. Más majo, los dioses. Gorgonia. Gorgonia de Bruja Muerte. Oye, bro. Cógete la barca que está ahí. Hay que manejar mi barca. Y ve traiéndotelas para acá. Voy a terminar esto. Yo no había metido aquí hierro. Qué majo, los dioses, ¿eh? Vale, me falta justamente tres. ¿Soy yo? O juraría que había metido hierro aquí. Eres tú. Yo me estoy volviendo loco, ¿eh? Bro, estará en el barril. Te lo juro que puse el barril y no sale, tío. Nada, cinco de hierro menos. He metido cinco de... Meto cinco de hierro y me dan un trozo de... De la Pirla Azuli. No, de la Pirla Azuli no. De barro. O sea, es que café y cigarro. Oye, eh... Hostia, tú... Lo malo, lo malo, lo malo. Lo malo. Tendríamos que poner o doble valla. Porque, claro, tú imagínate que hay un zombi o un esqueleto o algo. Atacaría a los hombres. ¿Qué es lo que? Bro, eh... ¿Puedes traerlos? Bájame lo de la barca. Se va, se va. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Oh! Está prendiendo. Sí, sí, sí. Peletero. ¡Oh, tú! ¿Qué dices? Vale, seis de cuero y no doy una mirada. Vale, cógelo, 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 cógelo. Móntate. Súbete. Bájate, bájate tú, bájate tú. Bájate tú primero. ¡Uy! Vale. ¿Empujamos? En realidad, ellos tenemos cuerdas. No, no se amarran. Mierda. ¿Y ellos ya empujones? Sí, sí, empujones, sí. Yo dije, nos va. Empujá, ahí, 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 ¿se monta? No quiere ello. Ahora. Ah, ahora. Ya. Espérate, espérate. Pero el otro, espérate. Vaya. Sí, sí, yo me creo. Vaya Rieling me he marcado. ¡Ah! Vaya hostia lo has metido, ¿eh? A ver, pobre Alde. No, hombre. Eh, vale. Este tío ya por huevos, platero. ¿Y el otro bibliotecario? Bueno, mientras puedan procrear. Se puede correr. ¿Qué? Esto no lo hacen falta. Por aquí. Por este huevo no se cae. No, no, no. Se cae, ya lo comproba yo. Está un poco en el aire, ¿no? Sí, esto es un poco indie-air. Bro, te encargo una misión secundaria. ¿Cuál? Eh, talame algo. Agua de madera, ¿no? Sí, de lo oscurito. Espérate, espérate. Y para mejorar tu misión. Ve, plantalo si quieres. Vale. Eh, me he entregado al otro. Vale, vale. Vale, vale. Eh, necesito hacer... Bro, yo una base. Para que no salga. Tan para meterlo. Es que, mira, necesito uno que sea cartógrafo, tío. Cago en Sos, Carmiña. Y ese no es... Bueno, chicos. Eh, no, este es platero y el otro es bibliotecario. Chicos, os informo... Os informo, chicos, que ya el episodio va a concluir, pero va a concluir con un alde. Aniense. Un andaniense. Un alde aniense. Este vamos a atribuirle aquí ya. El nacimiento de un nuevo alde. Oye, mira, yo no soy como estos típicos de Minecraft técnicos, ¿sabes? Yo los cuido, a mis alde yo los cuido. Mira todo el espacio que tienen aquí para jugar y correr, tío. Tienen... Están viviendo por encima de sus capacidades, tío. Vale, teniendo en cuenta que antes vivían en un pueblo y ahora viven en una... Bueno, vale, pero... Viven con... Con nuevos inquilinos, tío. Tendrán que... Que progresar. Procrear. Nos interesa que hagan lo segundo. Lo primero... A poco nos interesa de nada. Ahora mismo sí, ¿eh? Yo tengo tantas mierdas, tío. Voy a cogerle su... Su coisa. Pues sí, tenemos aquí un bosque y yo aquí al lado. De verdad. Y tú por un tondo árbol ir al lado de casa. ¿Vas a ir al bosque? Sí. Está aquí al lado. Vale, 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 vale. Pica la nariz. ¿Cómo me pica la nariz? No resiste. A ver, ¿cómo la hago? Vale, 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 vale. Ah, porque no tiene agua. Bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. De hoy. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis gustado. Y sobre todo que le deis un fuerte like, un fuerte comentario. Un fuerte comentario, ¿no? A ver, que comentéis algo. Que comentéis fuerte. Y que le deis al botón de suscripción. Chicos, me haré enormemente feliz. Bueno, esto se queda por aquí. Pero no os preocupéis que ahora mismo grabamos el siguiente, chicos. Porque así no somos nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Como gente competitiva. Como mancraftianos. Como mancraftianos. Mancrafters. Bueno, chicos. Hasta el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.